Daniel Conesa es el nuevo vicepresidente primero del Gobierno local... ...en sustitución de Manuel Ángel Quevedo. De esta forma, tal y como asegura el presidente del Ejecutivo, Juan José Inbroda... ...la ciudad adopta el dictamen del Consejo de Estado... ...que apunta a que para ser vicepresidente... ...era necesario ser diputado de la Asamblea. Pero hemos respetado el dictamen del Consejo de Estado... ...con lo tanto, Manuel Quevedo, actual que era vicepresidente primero... ...deja su puesto a Daniel Conesa, que lo he nombrado vicepresidente primero. Manuel Quevedo, que es un hombre importante en el Gobierno... ...va a desarrollar una labor más importante aún dentro de una consejería... ...la misma que ha llevado en Medio Ambiente... ...pero que refuerzo con coordinación para que de alguna manera... ...me apoye a 100% en lo que es la coordinación de las tareas de gobierno... ...de todo el Gobierno en su conjunto. Por otro lado, se han realizado cambios en dos consejerías... ...Hacienda y el área de contratación serán para Esther Donoso. En el caso de Economía y Empleo, será para Daniel Conesa... ...que también continuará dirigiendo el área de Administraciones Públicas. Entonces, bueno, es una cuestión de funcionalidad... ...operativa pura y dura y le agradezco, por supuesto... ...me lo he hecho en el Consejo de Gobierno... ...a todos los servicios que han prestado... ...al Gobierno de la ciudad y, por lo tanto, a Melilla... ...y van a seguir trabajando cada uno en sus áreas correspondientes. Asimismo, Inbroda asegura que el nombramiento de Daniel Conesa... ...como vicepresidente del Gobierno... ...no tiene nada que ver con su futuro reemplazo... ...y quien piense eso, se equivoca. Totalmente, aquí tengo 18.000 sucesores... ...y como no me pienso ahí... ...pues entonces, otros 18.000 más... ...y van a tener 36.000 cuando me vaya. Por último, el presidente de la ciudad destaca... ...que todos estos cambios no afectan a los presupuestos de Melilla... ...en cambio, matiza que no se podrán hacer las cuentas para el 2017... ...mientras que no haya unos presupuestos generales del Estado... ...y un Gobierno estable. Los presupuestos generales, los presupuestos de la ciudad autónoma... ...los presupuestos de cualquier ayuntamiento de España... ...o de cualquier cabildo insular... ...están sujetos a que se haga el presupuesto general del Estado... ...hasta que no se haga, no se pueden hacer... ...y el que diga otra cosa es que tiene una indigencia intelectual bárbara.